La posibilidad de un aumento en las lluvias por un posible ciclón que se formaría en las próximas horas en el Caribe sería casi nula según los expertos. En el Instituto Meteorológico Nacional siguen de cerca la evolución del fenómeno, pero por el tiempo que llevará para su formación y la ubicación que tendría, la influencia sobre Costa Rica sería poca. Esta perturbación tropical se localiza al norte del Caribe nicaragüense y tiene un 10% de probabilidad de que ciclogenice en las próximas 48 horas y un 70% de probabilidad de ciclogénesis en los próximos 7 días. La posible formación de un ciclón tropical está para el fin de semana, sin embargo, lejos del territorio nacional con una trayectoria hacia el noreste, cerca de lo que son las Antillas mayores como es Jamaica, Cuba, República Dominicana y Haití. Por lo tanto, en la región o en el territorio nacional no se está previendo una afectación debido a este sistema. Los expertos siguen recomendando precaución porque el Pacífico Sur todavía se encuentra en temporada lluviosa.